¡Combat Boy! Lo primero necesitamos un coche Que lo colocaremos como estáis viendo de fondo Y se nos bugará un poco la pantalla No pasa nada, no os asustéis Y nos tenemos que subir como al capo Y luego dar al móvil Unirse a una actividad de contacto O sea, una actividad rápida Y jugar a una misión de contacto Una vez que hayamos entrado a la misión de contacto Tenemos que abrir el móvil Y darle a una lista de actividades normal Una partida normal Le damos y justo hay que darle la cruceta A la cruceta derecha para apagar la que es la entrada del cine Y lo que esto es lo que hará Yo lo recomiendo Es que aceptéis todo como si fuerais a jugar la actividad Y una vez que vayáis a jugar Pues os va a quedar como el muñeco Muy bugueado Y no vais a poderos mover Pero al cabo de unos 5 o 6 segundos Ya os podéis mover Y es bastante extraño porque dentro del cine Cuando te mueves a una zona determinada O un poco alejado En las primeras filas aparecen personas No sé, muy extraño Y luego hay unas formas de humo Y tal Y bueno, está bastante bien También os recomiendo que activéis La linterna para poder ver todo perfectamente Porque está Está todo a oscuras Y bueno, también Os podéis caer por las Por las paredes Así que tener cuidado Y lo dicho Os dejo con un poco de música Espero que os haya gustado este glitch Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!